Hace mucho que no te escribo como estas querida amiga Aunque he tratado de sacarte me sorprende que aquí sigas En ocasiones me das paz pero tu exceso me castiga A veces me golpea tu frío y otras veces quien me abriga Eres tú, cuando la multitud fatiga Por tu culpa empecé cosas que no creo que las sigas Pues la fucking ansiedad a aislarme es que me obliga En las esquinas de tus calles está mi alma de mendiga Y queronía, no, mientras más gente más te siento Voy con el alma vacía solo a donde lleve el viento Ya no distingo los días, ni tan triste ni contento No busco felicidad, hace mucho no la encuentro Siempre que te cuento sigo entre estas cuatro paredes Me da asco todo ahí fuera, no reviso ni las redes Alejado de compañías que te agreden pero atreves Porque siempre eres el malo si caprichos no concedes No puedes depender de nadie Tarde o temprano tienes que aprender que nadie va a cuidar de ti Y yo sé que estás ahí Desde antes de mi graduación Cuando no conocía a nadie en ese fucking pabellón Los días que sentí morir después de esa primer traición Los meses que pasé encerrado por un fucking money Gracias a ti conozco el rap con que me expreso La libreta es la testigo de mis pasos y tropiezo Las batallas que perdí y las cuales salí leso Eres antídoto y veneno como un balazo y un beso Dicen que solo eres buena cuando eres elegida Pero de lo contrario arrebataste muchas vidas Yo solo pido que me trates con piedad y me dejes un chance Bendita soledad Maldita soledad Maldita soledad Maldita soledad Salve Maldita solt Maldita soledad Te has engañado el sentimiento aquel que ha fingido Y solo siento mujer haber creído Que la buena mujer que yo había soñado Que la buena mujer que yo había soñado